Hoy recuerdo que la carta que a tus manos rápido llegó Un detalle importante que pasé y no lo anoté El asunto importante que por alto yo dejé pasar No he decidido que te quiero, que no me quieres perdonar No me quieres perdonar Guapo pero principal no me quieres perdonar Quiero la carta alcanzar Hoy recuerdo que la carta que a tus manos rápido llegó Un detalle importante que pasé y no lo anoté El asunto importante que por alto yo dejé pasar No he decidido que te quiero Hoy no me quieres perdonar No me quieres perdonar No me quieres perdonar Quiero la carta alcanzar No me quieres perdonar No me quieres perdonar No me quieres perdonar Gracias.